La adición anual promedio de microplásticos al medio ambiente a través de la crema dental se calculó en 1.400 toneladas año solo para la India. Imaginemos el daño a nivel global. Utiliza una cantidad moderada, consulta con tu odontólogo y prueba alguna de las cremas dentales que contienen carbón activado, en lugar de micropartículas de plástico. Chapú ecológico. Chapú normal. Los productos para cuidado personal como cosméticos, gel de ducha, limpiador, facial, desinfectante de manos, jabón, pasta de dientes, crema de afeitar, baño de burbujas, protector solar y champú son fuente importante de microplásticos en el medio ambiente. En un estudio de 2015 se estimó que tan solo en Estados Unidos la emisión anual de microplásticos derivado de estos productos alcanzó las 282 toneladas. En 2010 se estimó que entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos anualmente. Si esta tendencia continúa, se proyecta que la masa de desechos plásticos superará la biomasa de peces en los océanos para el año 2050. Debemos hacer un uso moderado de estos productos y en lo posible buscar alternativas formuladas con materias primas biodegradables. Por ejemplo, podemos sustituir el acondicionador por vinagre o en lugar de los productos de exfoliación presentes en el mercado utilizar azúcar. Según la Organización Mundial de la Salud, en promedio una persona se ducha durante 5 a 10 minutos y gasta 200 litros de agua. Según el documento Indicadores de Consumo de Agua y Energía Eléctrica de la Secretaría de Planeación de Bogotá en 2020, en los estratos 4, 5 y 6, el 54% del consumo de agua en las viviendas corresponde a la ducha. Reduce tu tiempo en la ducha. Sé parte del cambio. Bueno, es hora del desayuno. ¿Dónde está el aceite? ¡Qué genial! Huevos de una buena procedencia. ¡Qué rico un huevo frito! Huevos nadando en aceite, sí. Así estarán más rápido. Según la encuesta multipropósito realizada por la Secretaría Distrital de Planeación para el año 2014, la huella hídrica per cápita en Bogotá es de 1,217 metros cúbicos al año. De igual forma, la huella hídrica total de la ciudad de Bogotá, tomando en cuenta los sectores doméstico, industrial, alimentario y de residuos sólidos, en el año 2014 correspondió a casi 9 billones de metros cúbicos. De ellos, el sector que más aporta es el agropecuario, seguido por el doméstico, el de residuos sólidos y el industrial. Elige los productos que consumes de manera responsable. Escoge opciones veganas o que garantice condiciones de bienestar a los animales. Opta por frutas y verduras orgánicas, ya que el sector agrícola aporta en gran medida a la huella hídrica de la ciudad debido a la cantidad de agua necesaria para mantener los cultivos y por la contaminación derivada de los fertilizantes y plaguicidas empleados. Pronto, voy a guardar el aceite como debe ser. Ay, qué pereza, yo voy a botar esto por aquí mejor. Se estima que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene que invertir al menos 1.5 millones de dólares cada año para poder eliminar los bloqueos de grasa. Por otro lado, una vez estos aceites llegan a los cuerpos de agua, forman una capa lipídica que evita la oxigenación del agua, favoreciendo la eutrofización, el aumento de lixiviados y las emisiones de metano. Para mitigar esta problemática, desde los hogares debemos dejar enfriar el aceite usado, envasarlo en botellas de plástico y llevarlo a alguno de los puntos de acopio dispuestos por el acueducto de Bogotá. ¡Qué día tan genial! Dejaré este aceitico por aquí con disimulo. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, mis globos! ¡Oh, se fue uno! ¡Qué bien que pedí mi almuerzo para llevar! ¡Qué bien! Así no lo crean, el aceite de los carros, los residuos que llegan a las alcantarillas y los globos con helio que soltamos desde el continente llegan hasta el mar. Las afectaciones a la fauna causadas por estos elementos son muy variadas, desde ahogamiento, laceraciones, hasta obstrucciones en el sistema digestivo al ser confundidos con alimento. La clave está en reducir el consumo de estos elementos, pero si los consumimos, debemos disponerlos de forma adecuada. ¿En qué puedo servirle? Por favor, deme una mojarra. Me encanta que el pescado provenga de un lugar de pesca sostenible y pesca artesanal. Quiero un arroz con camarones y un bagre de esos bien exóticos también. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de mil millones de personas a nivel mundial dependen del pescado como fuente principal de proteína y estiman que en la actualidad el 17% de las poblaciones de peces se encuentran sobreexplotadas, 52% explotadas en su totalidad y 7% completamente agotadas. A nivel nacional, el consumo de pescado ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, cada día los colombianos consumimos más pescado. Inicialmente consumíamos 1.7 a 3.7 kilogramos por persona al año. Hoy la cifra asciende a 6.7 y hasta 7 kilogramos. Limita el consumo de animales acuáticos y sus derivados para disminuir la extracción de individuos de poblaciones silvestres y o la destrucción de sus hábitats como consecuencia de algunos métodos de acuicultura y artes de pesca. También puedes experimentar con opciones vegetarianas. Hey hermano, ¿qué tal? Imagínese que hace unos días estuve de vacaciones en la costa. Estuve en esta playa tan bonita. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo también precisamente estuve en la costa y quise ir a esa playa tan bonita, pero supe que allí de eso van las tortugas por esta época. Así que mejor fui a otra que me indicaron. Ah sí, bueno, pues yo también fui a un sitio donde me tomaron estas fotos cargando loros, perezosos y otros animales. Luego les di comida y después fui a echarle comida, dizque a unos tiburones. ¡Wow! Bueno, yo estuve avistando fauna silvestre, pues no siempre está la certeza de poder ver muchos animales, pero fue genial verlos en su hábitat. ¿Ah sí? ¿Pero cargó los animales? No, ¿qué tal? Eso se llama mirar y no tocar. Es que interferir con los animales silvestres, alimentarlos, tocarlos, es lo que genera dependencia y eso los afecta y termina afectando los ecosistemas. Hay gente que los explota con eso de la foto. Es que eso es lo que hay que denunciar. Puede creer que hay tours donde les dan comida a los tiburones y luego se quejan cuando hay ataques a humanos. Si ya los han vuelto perritos velones que asocian al humano con comida. También le cuento que por fin obtuve el bronceado que soñaba. Ah, qué bien. Está un poco rojo, pero me alegra ese sueño cumplido. Y eso que usé un montón de bloqueador, pero pues al meterme al agua y salirse iba rápido. Igual lo disfrutamos. Yo quería estar evitando pues tanto bloqueador y por eso usaba gorra, camisetas y algunas veces sí usé el bloqueador, pero del que no tiene esos químicos que blanquean los corales. Las pasé muy bien. Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de viajar son las siguientes. Lleva contigo tu vaso, cubiertos y botella de agua para disminuir la cantidad de residuos y la contaminación por plásticos y microplásticos. Sé un turista responsable que no extrae material vivo ni inerte de los ecosistemas y no entre en contacto con la fauna ni destruye su hábitat. Utiliza protector solar libre de oxibenzona y o octinoxato. Únicamente en las zonas del cuerpo en las que sea imprescindible y complementa con prendas de vestir. Puede ser un sombrero, camisa de manga larga, entre otros, porque estas sustancias contribuyen al blanqueamiento de los corales. Acata las directrices de la autoridad ambiental del territorio que vas a visitar. Somos más de 8 millones de habitantes en Bogotá. Si la mayoría consumimos y nos comportamos como nuestro antagonista, más los tantos miles que pueden salir a ríos y mares de paseo, estamos haciendo esto. Aunque no lo pensemos, Bogotá se conecta con el mar. Gracias por estar conectados en esta transmisión que hacemos desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el marco de la semana, la onceava Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal. El día de hoy, en este momento, vamos a presentarles a ustedes una de nuestras tantas campañas de apropiación de la cultura ciudadana. Esta campaña, en concreto, está asociada a lo que ustedes veían ahí. ¿Cómo nosotros, como habitantes de una ciudad de alta montaña, una ciudad que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que está a bastantes kilómetros del mar, lo afecta? A veces pensamos que quienes vivimos en Bogotá no tenemos mayor conexión con el mar y que, a menos que viajemos, pues no estamos afectando los ecosistemas marinos. Pero lo cierto es que sí, y más cuando somos más de 8 millones de habitantes, generando toda clase de consumos. Estos personajes que ustedes veían en nuestro video, donde hay uno que intenta ser lo más moderado posible en cuanto a su gasto y a su desecho, versus otro que consume de manera desmedida y poco consciente. Si la mayoría somos como este último personaje, pues el impacto que vamos a tener en los ecosistemas marinos y, por tanto, en los animales marinos, pues va a ser absolutamente dañino. Mientras que si la mayoría tenemos otro tipo de comportamientos desde nuestra ciudad, o, por ejemplo, cuando viajamos, pues, por supuesto, ese impacto va a ser menor. Vamos a impactar muchísimo menos esas vidas que también, pues, están allí en estos ecosistemas siendo afectados por el agua que sale de nuestros ríos en razón a ese, digamos, a esas pésimas formas de consumo que tenemos en nuestra ciudad, y por supuesto, pues, la mayoría de ciudades no necesariamente costeras, sino del continente. Esta campaña, digamos, la manejamos desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en alianza con algunas universidades. Nuestra aliada principal es la Universidad del Bosque, pero también tenemos otros aliados entre fundaciones, digamos, diferentes instancias preocupadas por el mar. Venimos haciendo cátedras abiertas en bioética con la Universidad del Bosque, también Compensar ha sido un aliado fundamental, el planetario es otro de ellos. De hecho, ahorita en la semana distrital, luego les contaremos, vamos a tener una exposición sobre la fauna de Bogotá, y también allí vamos a estar exponiendo algunos restos, parte de esos hallazgos paleontológicos con esos animales que antes habitaron en Bogotá, porque es que Bogotá además fue un mar. Pero bueno, sin más, voy a darle la palabra a una de las personas de nuestro equipo, ella es profesional, líder en el equipo de Cultura Ciudadana, es Katherine Bernal, quien nos va a contar aspectos que como habitantes de Bogotá debemos conocer sobre los mares. Recordemos, Bogotá sí se conecta con el mar, no somos una ciudad desconectada, ni mucho menos de estos importantes ecosistemas, tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces Katherine, bióloga, nos va a contar mucho sobre el mar, cosas que debemos saber, y que lo más importante es que repliquemos. El conocimiento debe ser lo más extendido posible, los ciudadanos que gozamos, digamos, de alguna conciencia frente a algunos temas, debemos ser replicadores de ese conocimiento, es decir, que los invitamos a apropiarlo, lo que ahorita nos va a mostrar Katherine para que lo apropiemos. Ustedes veían ese video que realizamos para poder demostrar y dar, digamos, algunas recomendaciones sobre qué cosas debemos dejar, por ejemplo, usar esos globos de helio, o por ejemplo nuestro consumo de peces, cómo moderarlo por lo menos, o cómo por lo menos llevarlo a cabo a partir de mercados mucho más sostenibles. Bueno, son diferentes las recomendaciones que damos. Y bueno, Katherine entonces les va a hablar sobre el mar, luego les vamos a compartir otros videos, estamos pendientes de sus preguntas, de sus comentarios, y bueno, entonces damos la palabra a Katherine, porque Bogotá se conecta con el mar. Entonces, pues, como lo dijo nuestra subdirectora, pues vamos a hablar sobre esa conexión que tenemos con los océanos. Y pues lo primero es que pensemos en si realmente existe una conexión, una sola o varios tipos de conexión. Estando aquí donde estamos en este momento, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en esta ciudad. Pues de hecho, sí existe una conexión. Y existe una conexión incluso a nivel de planeta, a macro escala. La vida de todos los seres vivos depende del océano. ¿Por qué? Porque gracias a los océanos tenemos oxígenos, tenemos oxígeno. El océano provee entre un 50 y un 80% del oxígeno que tenemos en el planeta. Adicionalmente, gracias al funcionamiento del océano, podemos tener patrones climáticos, los patrones climáticos que conocemos en diferentes zonas del planeta. ¿Cómo es posible que el océano pueda controlar el clima o regular el clima en el planeta? Esto se da gracias a las corrientes marinas. En el planeta tenemos una gran agrupación de corrientes marinas que se conoce como el cinturón transportador oceánico. Ese cinturón transporta agua por todo el planeta y lo que permite es llevar energía, normalmente de las zonas tropicales alrededor del ecuador, hacia zonas más septentrionales o hacia latitudes más altas. Como parte de ese cinturón transportador oceánico, tenemos a la corriente del Golfo, que es la que tenemos aquí, que recorre el Caribe, viene por el Golfo de México, luego sube hacia el Atlántico Norte. Esa corriente es una corriente cálida superficial, va cargada de energía. Cuando llega al Atlántico Norte, los vientos del Ártico recogen esa energía y transportan esa energía a todo el hemisferio norte, de manera que ayuda a controlar el clima, principalmente de zonas como Europa y Norteamérica. Esto es fundamental porque permite determinar esos patrones climáticos en el planeta. Las corrientes marinas, además, también nos ayudan a tener en ciertas zonas del planeta nutrientes a través de la surgencia. Hay muchas zonas donde tenemos corrientes frías que emergen de las profundidades, como sucede en el Pacífico, y allí esas corrientes frías suben a la superficie llenas de nutrientes. Esos nutrientes son fundamentales para mantener las redes tróficas acuáticas marinas, de las que depende también el ser humano, porque gracias a esos nutrientes muchos peces se alimentan de esos nutrientes y permite que los seres humanos también podamos tener recursos pesqueros. Entonces, ese intercambio que se da permanentemente entre el océano y la atmósfera, intercambio de gases, intercambio de energía, es lo que también nos permite estar de forma permanente conectados a macroescala con el océano. Sin embargo, si pensamos en este momento en ciudades como Bogotá, nosotros donde estamos en este momento, tenemos también otras formas de conexión, pero también mediadas por el agua. El agua es fundamental. ¿Por qué? Porque digamos, si en este momento nosotros abrimos el grifo de nuestra casa, vamos a usar el agua y el agua va a transportar todos esos residuos, tanto domésticos como industriales, y esa agua luego va a parar, por supuesto, nuestro sistema de alcantarillado que luego va a llegar hasta ríos y quebradas. Esos ríos bañan territorios como en nuestra ciudad, como en Bogotá. En el caso de Bogotá llegan hasta el río Bogotá y luego este llega, desemboca en el río Magdalena. Entonces, el río Magdalena finalmente va a desembocar en el océano. Esta imagen satelital que vemos aquí es la imagen de la desembocadura del río Magdalena en bocas de ceniza y podemos ver la pluma de esa desembocadura llevando diferentes sustancias. Entonces, normalmente esa conexión se da desde las tierras altas, gracias a los sistemas fluviales que corren desde las tierras altas hacia las tierras bajas. Y entonces, ¿qué es lo que finalmente está llegando al mar? Pues, principalmente llegan en este momento los residuos de nuestras actividades. Sí es cierto que de forma natural hay ciertas sustancias químicas, ciertos elementos que existen en el océano de forma natural. Tenemos, por ejemplo, elementos como el cloro, el sodio, el silicio, el calcio, el bromo, el fósforo. También incluso de forma natural tenemos en los océanos elementos raros, como por ejemplo, yodo, tenemos aluminio, hierro, incluso hasta oro. También de forma natural tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y diferentes tipos de sustancias orgánicas disueltas, así como microorganismos. Microorganismos que, por supuesto, son de diferente tipo. Podemos tener bacterias, protozoarios, incluso podemos tener virus de forma natural. Sin embargo, el problema que tenemos actualmente con el aporte de sustancias al océano es que nuestras actividades antrópicas están haciendo que la concentración de esas sustancias haya aumentado, ¿sí? Estén aumentando de forma permanente, de manera que se rompan umbrales, que son límites de concentración de estas sustancias. Entonces, actualmente hablamos de contaminación por cloruros, por fosfatos, por sulfatos. Tenemos un alto aporte de nutrientes como nitrógeno y fósforo, todo esto muy asociado a aportes de residuos que provienen de actividad agropecuaria. Asimismo, ya tenemos una alta concentración de hidrocarburos, de patógenos, de microorganismos como bacterias y virus. De hecho, en muchas playas de nuestro país tenemos una alta concentración de bacterias como coliformes, estreptococos, que incluso están vinculados a heces fecales y contaminan nuestras aguas. Tenemos también, increíblemente, para muchas personas, partículas radioactivas. Podemos tener en el océano uranio, plutonio, cesio, y todo esto proviene del agua que se usa para enfriar centrales nucleares. Esa agua se usa y luego nuevamente va a parar al océano. Por supuesto, también ahora tenemos altas concentraciones de hierro, de cobre, de cromo, incluso de mercurio, que tristemente en nuestro país ha sido un problema desde hace muchos años porque se relaciona con la minería de oro. Y por supuesto, actualmente en todo el planeta hablamos de plástico. Entonces, todo esto que estamos aportando al océano nos ha llevado a tener unas amenazas y, por supuesto, unos efectos. Entonces, hablemos un poco de esto. La principal amenaza que tenemos actualmente es el aporte de plástico. Se habla que aproximadamente para el año 2050 vamos a tener más piezas de plástico en el océano que peces. Anualmente se habla de un aporte de 8 millones de toneladas métricas de microplásticos. Recordemos que el problema de los plásticos es que no se descomponen. Lo que hacen es que se empiezan a fragmentar hasta formar pequeñas partículas, incluso nanopartículas. Pero para que logren degradarse y entrar nuevamente a las redes tróficas, como parte de un ciclo natural de descomposición de ciertos elementos, pueden pasar siglos. Entonces, durante todos esos años estos microplásticos van concentrándose, van acumulándose en la columna de agua y no hay manera rápida de poder degradarlos. Es tanto el problema que tenemos actualmente con el plástico y con otros residuos sólidos que actualmente en el planeta tenemos islas de basura, tenemos cinco islas de basura. La más grande está en el Pacífico Norte, más o menos a la altura de Hawái y se habla que allí hay unas 1.8 billones de piezas de plástico. El problema también con este plástico es que esto es como un iceberg. Nosotros solo vemos la punta de ese iceberg, pero debajo tenemos más residuos sólidos, más elementos de plástico concentrándose. De hecho, se habla que más del 70% de esos residuos se hunden y tenemos otro de los más grandes problemas en el planeta que es un lecho marino contaminado. Adicionalmente, tenemos el problema de la eutrofización. La eutrofización habla de un enriquecimiento de las aguas. Es un enriquecimiento que se da por nitrógeno y fósforo principalmente, asociado a actividades agropecuarias, porque nitrógeno y fósforo son elementos que necesitan las plantas, son elementos limitantes y principales que necesitan las plantas para crecer y por eso se necesitan de forma extensiva en los cultivos. Entonces, todas las aguas de riego finalmente van a llegar a los cuerpos de agua y finalmente al océano, llevando todo este exceso de nitrógeno y fósforo que van a hacer que el agua cambie sus características químicas, aumentando la concentración de estos nutrientes que permiten que proliferen ciertos microorganismos como las cianobacterias. Aquí ustedes ven como una especie de alga verde que incluso está aquí en la playa. Estos son algas verde-azules. De hecho, pues no son algas, son bacterias, cianobacterias. Pueden hacer fotosíntesis, pero donde hay altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, esto es como una fiesta para estas microalgas, y empiezan a reproducirse y colonizan el medio. Normalmente, gracias a esa eutrofización, es que hablamos de floraciones algales nocivas, como las de las cianobacterias. Y pues lo que sucede cuando estos microorganismos crecen en el agua y colonizan el agua, es que empiezan a agotar el oxígeno, empiezan a consumir el oxígeno que necesitan los otros organismos acuáticos para poder vivir. Entonces, hablamos de zonas hipóxicas, con baja concentración de oxígeno, e incluso de zonas anóxicas, donde ya no hay oxígeno. Y en esas zonas donde no hay oxígeno, todo muere, no hay vida. Y ya tenemos en nuestro planeta zonas muertas en el océano. La más grande queda en el Golfo de México. Tenemos otra amenaza, que es el calentamiento global. El calentamiento global se asocia directamente con el aumento de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono. Este aporte permanente de dióxido de carbono, además de estar aumentando la temperatura a nivel global, incluyendo los océanos, también nos está llevando a tener un problema, que es la acidificación del océano. ¿Qué es lo que sucede? Por ese intercambio permanente que hay entre océano y atmósfera, como les mencioné al principio. Entonces, el dióxido de carbono es absorbido por el océano. El océano es un gran sumidero de carbono. Nos ayuda también a tratar de mitigar el efecto del calentamiento global. Pero el problema es que en el agua ese ingreso permanente de dióxido de carbono está llevando a que el pH del océano cambie. ¿Cómo es esto posible? De forma natural, el dióxido de carbono que ingresa, pues empieza a unirse con el agua del océano y forma un ácido, que es el que tenemos aquí, el H2CO3, que es el ácido carbónico. De forma natural, en condiciones normales, no con alta concentración de dióxido de carbono, pues esta sustancia, este ácido empieza a disociarse, dejando libre el carbonato, que es el que tenemos acá, el CO3. Y al quedar libre ese CO3, se empieza a unir al calcio, formando carbonato de calcio. En el océano es muy importante mantener la formación de carbonato de calcio porque muchos organismos dependen de ese carbonato de calcio para formar su exoesqueleto, estructuras calcáreas duras que componen su cuerpo, como por ejemplo los crustáceos, como por ejemplo los corales. El problema es que esta formación de carbonato de calcio no se está dando porque de forma permanente ingresa dióxido de carbono, el dióxido de carbono, entonces se une al carbonato, luego se disocia, pero sigue por el gran aporte, por el alto aporte de dióxido de carbono, uniéndose a los iones hidrógeno, siempre formando ácido carbónico, luego nuevamente disociándose en iones hidrógeno y el calcio entonces no tiene la oportunidad de unirse a este carbonato y esto está haciendo que baje el pH y por supuesto acidificando todo el océano. Hay otro problema que tenemos actualmente y es la sedimentación. La sedimentación, una de sus principales causas es la deforestación. Entonces, sí, desde el continente, lo que hacemos en el continente incluso por remover bosques lleva a que el suelo quede desnudo y por acción del viento, del agua, toda la capa de tierra que está en el primer horizonte empiece a ser removido y llegue hasta el océano. El problema de la sedimentación en el océano es que afecta la fotosíntesis de plantas como los pastos marinos, como las algas, como el propio fitoplancton, porque impide que la luz solar ingrese hasta ciertas profundidades donde normalmente ingresa. Por eso es que ustedes ven aquí en esta imagen como que se ve turbio. La sedimentación aumenta la turbidez del océano. Y el otro gran problema que tenemos actualmente en nuestro planeta relacionado con los océanos es la sobrepesca. Los seres humanos, pues para alimentarnos a lo largo de la historia, pues hemos aprovechado ciertos recursos. Uno de ellos es todos los recursos pesqueros, los que tenemos en el océano. Pero el problema es que esa actividad ha sido intensa y extensa por todo el planeta. Entonces tenemos grandes flotas pesqueras que usan métodos, artes de pesca que no son específicos para ciertas especies objetivo que son las que queremos capturar para poder alimentar a ciertas poblaciones, sino que se usan artes de pesca que son abrasivas y que arrasan. Ese es el caso de la pesca de arrastre, que es una de las más perjudiciales que tenemos actualmente. Existe pesca de arrastre de media agua y de fondo, pero en ambos casos todo lo que cae en esa gran red, así no sea el objetivo de pesca, pues se pesca y finalmente muere. Por ejemplo, la pesca de media agua normalmente captura tortugas marinas. La pesca de arrastre de fondo lo que hace es como una deforestación y va levantando todo lo que hay en el fondo del mar, es decir, que arrasa con todo. Puede ser incluso con arrecifes. Ese es el problema que tenemos actualmente con estas técnicas que usamos para la captura de estos recursos. Y por supuesto tenemos el turismo. Entonces ciudadanos de Bogotá que viajamos a zonas costeras para nuestras vacaciones, en ese momento también estamos teniendo una conexión adicional con el océano porque viajamos a esas zonas y los comportamientos, los hábitos que tenemos durante nuestra estancia allí, pues van a afectar también los ecosistemas marinos y la fauna que habita en esos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, uno de los graves problemas que tenemos con el turismo en zonas costeras hace referencia a los residuos sólidos porque no somos turistas responsables cuando vamos a las costas, no nos encargamos de nuestros residuos plásticos y también muchas veces hacemos lo que hacen, lo que estaban haciendo estos turistas en esta imagen y es que afectamos directamente a la fauna por querer interactuar con ella o por no ser conscientes de en qué consiste. Por ejemplo, aquí estos turistas están sobre colonias de coral que llevan siglos creciendo y que nada más por el hecho de este contacto con los pies, con los zapatos de estos turistas, el tejido superficial del coral que es muy delicado, muy gelatinoso, pues ya va a morir por la abrasión que ellos generan. Entonces, el turismo, el turismo no controlado actualmente es otra de las amenazas. Entonces, todas estas amenazas nos llevan a tener problemas como los que les he venido mencionando, pero quiero mostrarles aquí algunas cosas como de forma más directa de esos impactos que ya les hablé, cómo afectan a la fauna acuática marina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caracol, un caracol sometido a bajos pH en el agua, que es lo que vemos que de forma natural el caracol debería tener este patrón en su concha, pero cuando el agua es ácida, un bajo pH, el organismo no es carácter, capaz de construir de forma normal con los patrones típicos de la especie esa concha. Tenemos también acá una imagen de un erizo lápiz. Este erizo lápiz tiene unas espinas que están hechas de carbonato de calcio y precisamente por esa acidificación del océano que no permite tener suficiente carbonato de calcio en el agua, pues el erizo no puede formar sus espinas de forma natural. Y por supuesto, estas imágenes nos muestran el problema que tenemos actualmente con los plásticos. Entonces, sí, tenemos, por ejemplo, aves costeras que se ven envueltas en plásticos. Por ejemplo, esta bolsa plástica perfectamente puede venir desde Bogotá por alguien que no la dispuso de forma adecuada. Además, pues las aves costeras también ingieren piezas de plástico que están en la playa, lo que afecta su sistema digestivo y todo su desarrollo. También tenemos, por supuesto, el grave problema con las redes de pesca que están hechas de plástico, que afectan gravemente, así como los pitillos o pajillas, a las tortugas marinas. Y pues esta imagen les muestra también el efecto que tienen los microplásticos sobre organismos microscópicos como el plankton. Aquí tenemos específicamente organismos del sol plankton. Tenemos bivalvos, tenemos aquí un crustáceo y tenemos aquí un copépodo. Este copépodo, ustedes ven que tiene aquí como unas manchas verdes, igual que este bivalvo, igual que aquí el cangrejo. Pues estas manchas verdes lo que están mostrando o realzando es un contraste para realzar el plástico que han ingerido estos organismos del sol plankton. Lo que pasa con los organismos que ingieren plástico es que creen que esas piezas de plástico es su alimento natural. Por ejemplo, las microalgas que hacen parte del fitoplancton. Entonces estos organismos empiezan a alimentarse de estas piezas porque normalmente esas piezas, por adquirir diferentes sustancias e incluso otros microorganismos del océano, huelen y saben muy parecido a su alimento natural. Lo ingieren y empiezan a alimentarse solo de estas piezas de plástico. Es como si nosotros consumiéramos piedras. Entonces comen y comen, pero nunca están llenos y mucho menos realmente obtienen nutrientes. Entonces tristemente lo que pasa con estos organismos, con estos animales, es que mueren de inanición por el consumo de este microplástico. Y pues también, así como está sucediendo con el microplástico, hay otras sustancias que estamos aportando al océano, como el caso del mercurio, de los metales pesados, e incluso sustancias químicas que usamos en productos de belleza o como medicinas, como el caso de los antibióticos, que se están bioacumulando y biomagnificando en los organismos que viven en el océano. Entonces aquí tenemos el proceso de la bioacumulación, que lo que nos muestra es que un contaminante o una sustancia química determinada va acumulándose a lo largo del tiempo, del tiempo de vida de un mismo organismo, de una misma especie, va acumulándose a medida que ese organismo va alimentándose, de manera que la concentración de esa sustancia va aumentando a medida que se hace adulto. Y la biomagnificación nos muestra ya no sólo cómo cambia y aumenta la concentración en el tejido de ese organismo en el tiempo, sino cómo el contaminante va pasando de un nivel trófico a otro. Entonces aquí tenemos a los copepoditos que se alimentan de fitoplancton, que ya también tiene microplástico, ese microplástico o un metal pesado como el mercurio, se va acumulando en sus tejidos, luego los peces que se alimentan de estos copepoditos, pues por supuesto que están ingiriendo esa sustancia química que acumula a lo largo de su vida este copépodo y luego la foca se alimenta de estos peces que también consumieron el contaminante a lo largo de su vida y poco a poco a medida que vamos aumentando de nivel trófico, pues los grandes depredadores, incluso como los seres humanos, vamos a tener altas concentraciones de esos contaminantes en nuestros tejidos. Y eso es lo que está pasando actualmente en nuestro planeta con todas estas sustancias químicas que les mencioné. Hay algo más, les mencioné hace un momento algo sobre las floraciones algales nocivas, quiero mostrárselas aquí. Esto es una floración de cianobacterias en un arrecife de providencia. Las cianobacterias son todas las que ustedes ven como brumosas, como una capa brumosa y como verde fluorescente sobre el fondo del mar, incluso ya recubriendo a los corales. Existen otras floraciones algales como las que causan las mareas rojas y son causadas por un microorganismo que se conoce como dinoflagelado, que es el que tenemos aquí. Este dinoflagelado el problema es que produce unas toxinas y esas toxinas son consumidas también por los peces, que finalmente también pueden ser consumidos por nosotros, por los seres humanos y pueden generar enfermedades como la ciguatera. Y también, pues, mortandades de peces como lo vemos aquí. Uno de los efectos que tiene toda esta contaminación acuática es la proliferación de macroalgas, de esponjas y de la presencia de enfermedades en los corales, en los arrecifes. El problema, por ejemplo, con las macroalgas, aquí tenemos, por ejemplo, una macroalga que se conoce como dictiota, aquí algo de turbinaria, es que son las competidoras directas de los corales. Crecen por espacio, por luz y normalmente crecen sobre los corales, matándolos. También tenemos esponjas como esta del género Cliona, que crece sobre colonias de corales. Y todo esto gracias a la contaminación del agua, principalmente también dada por nitrógeno y fósforo. Acá tenemos una enfermedad coralina que se conoce como la banda negra. También tenemos banda blanca, banda amarilla. Y todas estas enfermedades se relacionan con aporte de patógenos al agua. Hay bacterias, hay virus que tenemos en altas concentraciones en los arrecifes. Entonces, recientemente, el año pasado, ya se confirmó la presencia de una nueva enfermedad coralina en el país, que se llama la enfermedad de la pérdida de tejido coralino, que es de rápida propagación y hasta el momento no se sabe cómo controlarla, pero sí se sabe que está relacionada con la presencia de bacterias y de virus. Entonces, todo esto está haciendo que nuestros ecosistemas estén cambiando. Y al cambiar los ecosistemas, por supuesto, la fauna asociada también lo hace. Aquí vemos una imagen de un arrecife relativamente sano, tiene octocorales, tiene corales pétreos, como esta que es endémica, esta colonia de coral que se llama Dendrogiracilindrus, es endémica del Caribe, que está asociada a diferentes organismos como estos peces, cirujano y loro. También, pues, tenemos presencia de esponjas, otras algas, pero, pues, a medida que la calidad del agua y ciertas acciones humanas suceden en los ecosistemas, van cambiando. Aquí ya vamos viendo cómo el entorno se va transformando y esta es una especie de coral que se conoce como acrópora palmata y que sufrió muchísimo en los años 90 por una enfermedad blanca que empezó a matarlas. Y actualmente en el Caribe tenemos zonas donde solo quedan esqueletos de estas acróporas o coral cuerno de alce. Luego, pues, también tenemos aquí la imagen de este arrecife blanco. Tenemos acróporas cervicornis que se blanqueó y esto se da, recordemos, por el calentamiento global. Aumentos hasta de 0.1 grados Celsius en la temperatura del agua lleva a que los corales expulsen a su cindionte. Tienen unas microalgas que se conocen como soxantelas. Bueno, de hecho, no son algas, son unos protozoarios que le dan color a los corales y además también le ayudan a obtener más nutrientes a través de la fotosíntesis que ellas pueden hacer. Ellas viven dentro de los tejidos de los corales y gracias a toda esa energía que ellas pueden obtener a través de la fotosíntesis, pues los corales también pueden crecer tanto metros para formar todos los arrecifes. Pero gracias al aumento de la temperatura en el agua, pues entonces los corales están expulsando a las soxantelas y están quedando blancos. El problema cuando quedan blancos es que entonces no pueden vivir de forma natural, alimentarse de forma natural y poco a poco el tejido vivo va muriendo y entonces pues ese tejido que queda expuesto, el esqueleto que queda expuesto, va siendo colonizado por otros competidores, como les mencioné, las macroalgas que van transformando por completo el paisaje, van transformando los ecosistemas y actualmente en nuestro país ya tenemos muchas zonas de arrecifes que ya no tienen cobertura viva en altos porcentajes, sino que tenemos corales muertos, como lo que vemos aquí. Y finalmente en muchas zonas, pues ya producto también de la acidificación y de la erosión de esta roca de coral, pues vamos teniendo paisajes como estos, donde la fauna asociada es nula. Entonces, pues este es un panorama un poco triste que realmente debería ponernos a pensar cómo podemos mejorar esa conexión diaria que tenemos con los océanos. Si muchos de nosotros no comprendemos todavía el porqué, es importante que pensemos que nuestra propia existencia depende de ellos, porque los océanos nos proveen de diferentes servicios, como por ejemplo el abastecimiento. Gracias a los océanos podemos tener alimento. Se habla más o menos que más de mil millones de personas en el mundo dependen de los recursos que nos proveen el océano como fuente principal de alimento. El océano también es fuente de agua potable y también nos ayuda a tener ciertos productos que pueden ser aprovechados, por ejemplo, como medicina para curar diferentes enfermedades. Tenemos también unos servicios que se conocen como los servicios de regulación. Ahí se incluye todo este tema de la absorción de dióxido de carbono que hace el océano. Por eso se considera que el océano es un gran sumidero de carbono, además de la producción de oxígeno. También, como les mencioné, gracias a todo ese patrón de corrientes, se regula el clima en el planeta y nos ayudan también a retener sedimentos en las playas, para tener playas, para tener una línea de costa. Esa línea de costa mantenerla en el planeta es súper importante porque nos ayuda a controlar la energía, por ejemplo, del oleaje y de los huracanes que pueden afectar pueblos enteros, ciudades enteras. También tenemos otros servicios como los servicios de soporte. Tenemos que el océano nos ayuda a reciclar la materia orgánica. El océano tiene una muy alta productividad primaria que es la base para que se mantengan las redes tróficas, para que el resto de organismos puedan vivir y continuar desarrollándose en los ecosistemas acuáticos. Y, pues, por supuesto, esto es lo que permite mantener la biodiversidad. Además, el océano también brinda unos servicios que se conocen como los culturales, porque el océano es fuente de inspiración. Además, también nos ayuda a mover todo el tema del turismo y también para muchas comunidades el océano es parte de su cultura y tenemos una identidad propia de ciertos pueblos asociados al océano. Entonces, pues, para finalizar, les quiero recordar que esta conexión puede ser positiva. ¿Y cómo puede ser positiva? Puede basarse simplemente en la correcta disposición de los residuos desde nuestra casa, desde nuestras oficinas, desde el lugar donde nosotros vivimos, para, por ejemplo, evitar que lleguen botellas plásticas, pitillos, bolsas, hasta el océano y que sea consumido por otros organismos. Es muy importante también que cuando seamos turistas no dejemos más que las huellas de nuestros pies en la arena, que no dejemos rastro de residuos sólidos en las playas ni a donde vayamos a descansar. Es importante que nos informemos también sobre el océano y nos inspiremos y ayudemos a inspirar a otras personas, que divulguemos también toda esa información y ese conocimiento que ahora tenemos sobre el mar y cómo podemos ayudar. Hay algo más que es importante y es que, pues, si vamos a consumir pescado, tratemos de ser muy conscientes y en primer lugar, pues, que vayamos disminuyendo ese consumo de pescado, pero que también pensemos en ciertas características que deben tener las especies que vamos a consumir. Hay unas vedas en ciertos territorios, entonces no debemos consumir especies que son objeto de veda en ciertas épocas del año. También debemos pensar y sospechar de esos peces muy pequeños que nos sirven porque normalmente esos peces pequeños son juveniles y entonces al capturar a los juveniles no le estamos dando la oportunidad de reproducirse y permitir que las poblaciones crezcan, las poblaciones de una especie determinada eso lo que lleva con los años es a la extinción de esa especie. Por eso debemos ser unos consumidores responsables de este tipo de organismos y también hay que tener mucho cuidado con aquellos organismos que normalmente tenemos en los acuarios. Este es el caso del pez león. Pues, pensemos además que tener un pez en un acuario implica que ese organismo va a tener una vida muy triste, limitada a las paredes del acuario, un espacio muy reducido, pero también eso nos lleva a tener problemas más grandes, incluso a niveles ecosistémicos, como pasó con el pez león, que pues se habla de dos orígenes del problema en el Caribe, uno relacionado con el huracán Katrina, otra hipótesis dice que ese pez león llegó al Caribe porque un acuarista liberó un pez león en el Caribe y pues de ahí el gran problema que tenemos ahora porque pues tenemos una especie foránea que no es nativa de nuestras aguas que empezó a reproducirse feliz porque aquí en el trópico normalmente están las condiciones ambientales propias para que empiecen a reproducirse de forma ideal consumiendo otros organismos y afectando todas las redes tróficas de nuestras aguas, lo que implica que afecta a la biodiversidad. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos elementos, estas acciones, pues podemos ayudar a solucionar el problema y a tener una mejor conexión con nuestros océanos. Muchas gracias, esto pues es lo que quería contarles. Toda esta información es muy importante porque si las personas no conocemos lo que le estamos haciendo como humanidad a los diferentes paisajes, a los diferentes ecosistemas marinos, pues muy difícilmente vamos a tomar determinaciones y hábitos que eviten que los dañemos. Les vamos a compartir otro video de estos que hemos realizado en el marco de la campaña Bogotá se conecta con el mar. Recuerden, comenzamos viendo esta transmisión con uno de ellos, uno animado donde mostramos varias de esas costumbres que tenemos los bogotanos desde el momento en que nos lavamos los dientes, nos lavamos el pelo, salimos, comemos a la calle, nos vamos de paseo, tantas cosas. Y este otro, yo quiero que me confirmen los compañeros, bueno, vamos a ir con uno que hicimos en conjunto con otro de los aliados de la campaña, ahorita les mencionaba algunos. Esta es una alianza que tenemos con un pueblo que vive en Bogotá. Recordemos que en Bogotá tenemos el pueblo Rom con quienes hemos establecido algunas acciones afirmativas, ellos son el pueblo gitano, con un pueblo muy, muy importante que son, de hecho, están en su semana distrital también, que son nuestros queridos compatriotas palenqueros, que con ellos también tenemos algunas acciones afirmativas, también con los pueblos indígenas las hemos tenido, bueno, y este pueblo en particular es uno de los más afectados por lo que hacemos con los mares desde Bogotá, y por supuesto desde diferentes partes del mundo. Ellos son los raizales, son esos colombianos que habitan, pues esta es, digamos, una colonia que habita en Bogotá, pero que viene, digamos, de allí, de nada más y nada menos que de esa zona tan biodiversa donde está la reserva Seaflower, una de las reservas de la biosfera declarada por las Naciones Unidas, y pues bueno, ellos vienen haciéndole el llamado, por supuesto, al mundo para que preservemos los ecosistemas marinos. En alianza, entonces, con las personas que habitan en nuestra ciudad y que pertenecen al pueblo Raizal, allá de San Andrés, Santa Catalina, y bueno, todo el archipiélago, pues bueno, realizamos este video donde ellos nos hacen un llamado a los habitantes de Bogotá para que seamos conscientes que Bogotá se conecta con el mar. Entonces, vamos a ver este video y posteriormente vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes quieran plantear en esta transmisión. Entonces, vamos con el video alrededor del tema del mar y qué realizamos entonces con los raizales que habitan en nuestra ciudad. Bogotá se conecta con nuestro mar Bogotá se conecta con los océanos de diversas maneras Bogotá se conecta con el océano Primero tenemos que pensar en el significado del mar que el mar es vida, es subsistencia y para nosotros los raizales es territorio Bogotá se conecta con los océanos de muchas formas una de ellas es a través de los ríos que conectan al río Magdalena y el río Magdalena a su vez con el mar Sí, señora ¿Por qué? Por las vías por donde transitar los vehículos para mí, para Alex Sí, porque el agua es un solo ecosistema y acá el agua que está en Bogotá de alguna forma va a llegar al mar Sí, todos los sistemas de agua dulce desembocan en el mar entonces eso por un lado y por el otro pues tenemos una conexión directa porque parte del mar provee algo de alimentos para nosotros también entonces es como digamos que de forma bilateral Pasa por unas mangueritas para Bogotá y allá como hay tantas personas entonces deshechan mucha agua sucia con basura y entonces ahí baja por el río Sumapal llega a otros ríos y de esos ríos va los mares Bogotá tiene una muy amplia conexión con los océanos digamos que nuestros ríos desde los más pequeños que están en Bogotá como el río Fucha, el río San Francisco el río Arzobispo estos ríos van a dar al río Bogotá el río Bogotá se conecta con el río Magdalena y el río Magdalena pues va a nuestros océanos a nuestro océano entonces digamos que ambientalmente hay una conexión muy importante entre Bogotá y los océanos y pues todo lo que nosotros hagamos negativamente o todos los impactos que generemos negativamente en Bogotá pues se van a ver reflejado en los océanos y se va a ver reflejado en la flora y en la fauna marina y también pues en las comunidades que habitan estos lugares costeros en el archipiélago de San Andrés provincia de Santa Catalina también se ve esta afectación y esta disminución de la biodiversidad por causas antrópicas por causas generadas por el ser humano los océanos si dejaran de funcionar la vida se acabaría porque tanto la tierra como la atmósfera están ligadas y están conectadas con el mar, con el océano debemos tener muy claro que la vida no solo se preserva en la tierra o en el aire pero también en el mar mediante su fauna y flora marina Bogotá se conecta con el océano con el desplazamiento de las personas en busca de estos escenarios para el descanso, para el recreo también es importante tener en cuenta que la afectación del mar no se da solamente por las personas que viven en las zonas costeras el mar se afecta desde las partes continentales donde se contaminan las quebradas las fuentes de agua y toda esta contaminación tarde que temprano llega al mar y afecta la estabilidad del mismo es muchas las formas que podemos conectarnos aquí en la ciudad inclusive guardando protegiendo los ríos y todo lo que habita en ellos porque estos ríos llegan también al mar porque el uso de detergentes tiene una cantidad de elementos que van contaminando el mar actualmente se ha demostrado que hay un porcentaje importante de microplásticos en el mar y estos vienen directamente de elementos que nosotros utilizamos principalmente de detergentes en polvo porque todo eso a pesar de que se diluye y de que el mar es muy grande de alguna u otra forma está contaminando poquitos a poquitos el mar y pues estamos perdiendo ese ecosistema muy importante y no solo por lo que está diluido en el agua sino por la basura que también llega al mar a través del agua de que nosotros no podemos seguir contaminando el mundo contaminando las aguas contaminando la vida porque de eso es que nosotros vivimos bueno también es recordarle a las personas que viven en la zona continental que cuando nos visiten en la costa a San Andrés no es a llegar a hacer lo que no puedo hacer en mi territorio es llegar a respetar las costumbres los recursos evitar los excesos para así ayudar a preservar y a mantener el mar para el raizal el océano es un territorio es la extensión de su territorio y es un significado importante de su supervivencia el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina fue declarado como reserva de la biosfera por la UNESCO debido a que tiene ciertas características y particularidades entonces la primera de ellas es que tiene una amplia biodiversidad tiene una amplia diversidad de vida tanto de flora como de fauna que hace que sea un espacio ambientalmente importante para nuestro país y pues para el mundo entero en Bogotá se vive ambiente raizal y en Bogotá se vive raizal en el ambiente bueno veían a ustedes a estas mujeres que digamos este video lo hicimos un poco en ese propósito de a veces quisiéramos que vinieran visitantes del futuro y nos dijeran miren en el siglo tal bueno ya yo falta ni siquiera mucho en el año tal nos está pasando esto 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 y es porque ustedes han contaminado el planeta porque han llevado al planeta este exceso y eso nos hiciera reflexionar es obviamente imposible que esto ocurra todavía bueno es físicamente imposible pero si estos mensajes de personas contemporáneas a nosotros pero que están en otras latitudes puede ser una alerta como ese viajero del futuro pero en este caso viajero no tanto del tiempo sino del espacio que nos vengan a decir a las personas que finalmente estamos en una ciudad que tiene ciertas comodidades finalmente somos la capital del país que pilas les estamos dañando sus ecosistemas que finalmente son nuestros y son de toda una serie de especies animales y no animales vamos a revisar si hay de pronto alguna preguntica hace un rato yo vi una pero ya no me sale alguien estaba preguntando sobre y te trasladaría la pregunta a mi Katherine yo revisaría si de pronto haya necesidad de complementarla pero yo creo que tú la puedes responder y es es que yo no sé porque tal vez la quitó no sé qué pasó pero hace un momento apareció una pregunta sobre el tema del del atún si todas si es cierto que hay algunas marcas de atún que no matan delfines aquí para ilustración de todos es posible que haya algunas personas que no lo tengan tan presente que en la pesca digamos industrial que se hace se da un fenómeno que es la pesca incidental y es cuando en estas redes tanto las de arrastre como las tradicionales pues en el momento de sacarlas del mar pues no solamente se pesca la especie objeto digamos de esa pesca que bueno uno diría no por tratarse de un pez de hecho ya hay varios estudios que demuestran que los peces tienen toda una serie de capacidades inclusive asociadas a a temas cognitivos y que les digamos los peces también son seres que al experimentar una muerte por la pesca pues son seres que están sufriendo que finalmente son cordados pero no solamente entonces en el momento de sacar la red están esos peces objetos en este caso los que usan para esta gran industria del atún sino que también entonces a veces vienen allí enredados tiburones tortugas delfines como mencionaba la persona que preguntaba y pues se dice que hay unas marcas que supuestamente no tienen esta pesca incidental o que tienen unos mecanismos para evitarla o no sé sacar a los animales de las redes cate te quisiera preguntar en ese sentido hace poco estuvimos presentando contigo y el equipo un documental en el planetario donde precisamente se hablaba de esto entonces bueno tú como bióloga y persona estudiosa del mar qué lectura tendrías al respecto pues realmente yo considero que tener un sello una marca una distinción que nos asegure que el atún que estamos consumiendo no impacta a los delfines para mí en este momento no es posible no es posible porque considero que las instituciones y los entes de control si es que realmente existen como tal no tienen la capacidad por ejemplo operativa de estar en campo de forma permanente para vigilar que no se estén capturando delfines o puede o sea puede que ellos estén ahí puede que algunas instituciones logren llevar personas a campo pero realmente eso no es permanente muchas personas muchos de estos vigilantes o personas que están atentas a realmente decir si hubo captura delfines o no pues pueden estar en el barco pueden estar en el helicóptero pero muy poco realmente pueden hacer y es como nos nos hablaban justamente en el documental que tú mencionas que presentamos en el cineforo y en realidad hay un conflicto ahí de intereses porque al parecer muchas de estas marcas Dolphin Safe pues son patrocinadas finalmente por las mismas empresas industrias que se encargan de esta pesca industrial de atún y hasta el momento no hay una técnica segura que nos pueda decir que no va a haber pesca incidental y normalmente siempre donde hay pesca de atún siempre hay una asociación de los delfines así que mi concepto es que en este momento realmente no veo en el planeta que exista una institución que además tenga los suficientes fondos y un interés legítimo para asegurar que esto sea posible y operativamente veo muy difícil que ni siquiera un solo delfín pueda caer en las redes que se usan para la captura de delfines así que mi opinión es que no hay un atún seguro y bueno y también eso por ese mismo atún por esas mismas vidas de peces que bueno que pudiéramos tomar la conciencia como ciudadanos de disminuir o por qué no incluso eso optar por opciones vegetales porque estamos saqueando el planeta estamos saqueando los mares por aquí Andreita Millán en el chat de hecho decía y esto es muy cierto estamos ante un panorama terrible va a llegar el momento en que los animales marinos no van a tener que comer de hecho no pues no es una exageración ¿no? hace poco teníamos una noticia por ejemplo como los hubo toda una cantidad de pingüinos de yo no recuerdo otra especie que era de algún tipo de mamífero acuático no eran delfines eran no sé si algún tipo de cachalote cual y tortugas llegaron a morir a las costas de Uruguay creo que fue o de Argentina y las muestras que tomaron los científicos daban que tenían inanición entonces probablemente lo que explicabas Cate con las corrientes de agua que han cambiado hacen cambiar las dinámicas de los animales pero también eso ¿no? esa pesca industrial pues por supuesto puede generar que dejemos sin comida muchos animales o que afectemos esas cadenas tróficas y por tanto tróficas y por tanto más animales se vean afectados en ese sentido Cate quiero preguntarte o invitarte a que les contemos a las personas un poco sobre lo que hemos venido haciendo con las digamos estas jornadas especialmente con los chicos de servicio social para la limpieza de ríos o de algunos cuerpos de agua o de humedales precisamente llamando la atención como desde Bogotá nuestros cuerpos de agua ya no más desde eso ¿no? desde el propio humedal ya tenemos un montón de basura me gustaría que les cuentes a las personas que están conectadas sobre esta apuesta que tenemos y lo que hemos visto en esos lugares vale pues en este momento me voy a permitir compartir una tabla donde tenemos como las diferentes actividades que hemos hecho en el marco de esta campaña que incluyen las jornadas de limpieza que mencionas respecto a las a las jornadas de limpieza pues es una actividad pedagógica que hemos desarrollado en diferentes zonas de la ciudad en compañía de personas de la comunidad así como de estudiantes de nuestra estrategia de servicio social estudiantil hemos realizado jornadas de limpieza de residuos sólidos alrededor de cuerpos de agua como por ejemplo en el humedal tingua azul también en la quebrada la trompeta en Ciudad Bolívar y en el río Fucha en San Cristóbal la idea es que estas jornadas buscan sensibilizar a las personas sobre esa conexión que tenemos con los océanos precisamente a través de la generación de contaminantes como tristemente esos residuos entonces lo que hacemos es que vamos con elementos de seguridad de protección personal como guantes tapabocas botas y bolsas que nos facilitan ir recogiendo estos residuos en la ronda de los ríos o alrededor de los cuerpos como en el caso de los humedales la idea es que cada vez más la ciudadanía sea consciente que debemos evitar que todos estos residuos lleguen a los cuerpos de agua desde aquí desde Bogotá porque finalmente por el flujo natural del agua pues esos residuos van a llegar a otro cuerpo de agua y a otro y finalmente hasta el océano y vamos a tener todos los problemas que mencioné hace un momento entonces en estas jornadas ha participado activamente la comunidad los estudiantes y también nos hemos unido por ejemplo con instituciones como el planetario para poder llevar a cabo estas jornadas en cuerpos de agua principales de nuestra ciudad y también haciéndoles pensar que realmente todo estos residuos finalmente van a afectar el bienestar de los animales porque no solo en Bogotá tenemos fauna terrestre nosotros también tenemos fauna acuática que habita en esos ríos y también finalmente pues ya no en el territorio directo de Bogotá si ya en las costas pues en territorio de toda Colombia podemos afectar la vida de otros animales y pues también hemos tenido aprovecho y les cuento otras actividades como por ejemplo el lanzamiento de esta campaña que se hizo con un simposio inaugural en Compensar donde participaron diferentes expertos en el tema también tuvimos en el planetario un taller pedagógico enfocado en niños para hablarles sobre todo este tema de la fauna marina y cómo podemos contribuir a su cuidado y también pues como tú lo mencionaste hace un momento tuvimos ya la primera cátedra abierta de mares y cambio climático en alianza con la Universidad del Bosque y en lo que queda de octubre y noviembre vamos a continuar con otras actividades pedagógicas como la otra cátedra abierta de ciclo de la agua y sociedad la del impacto antrópico haciendo énfasis en el tema de la industria y vamos a tener otro taller pedagógico en el planetario de Bogotá que se va a hacer en octubre también en noviembre y también en el marco de esta semana de la protección y el bienestar animal que tenemos a nivel de distrito vamos a tener en conjunto con la Universidad del Bosque una exposición de fauna de nuestro territorio que también se va a hacer en el planetario Muy bien muchísimas gracias Cádate entonces vamos a ir con una pregunta de cómo identificar en un restaurante los productos de pesca de temporada o pesca sostenible si digamos algunos hemos optado por bueno mejor no no comernos digamos a los animales en este caso provenientes de los mares ni de los ríos pero puede que haya personas que bueno listo no están digamos en su momento de asumir una dieta vegetariana o vegana pero en caso tal entonces cómo puede una persona saber cómo eso por lo menos comer entonces aquellos peces que vienen de esas comunidades que viven de la pesca que digamos eso no hacen una pesca dañina para los ecosistemas y que respetan las vedas ¿hay alguna forma en que realmente un ciudadano que decide seguir digamos comiendo estos animales pueda por lo menos filtrar y hacer un consumo mucho más responsable? Sí en primer lugar bueno si estamos aquí desde la ciudad lo que podemos hacer es buscar el nombre de la especie que nos están ofreciendo para saber si por ejemplo es una especie que está en un estado vulnerable o en riesgo de extinción por ejemplo especies como el mero antiguamente eran muy abundantes tristemente también por toda la sobrepesca ya no lo es y es un pez es una especie que es fundamental en los en los mares entonces lo que podemos hacer es buscar información relacionada con la especie que nos están diciendo que vamos a consumir actualmente tenemos acceso a diferentes fuentes de información que nos pueden decir si es una especie que está en riesgo o no o si proviene de un territorio que tenga veda de esa de esa especie por ejemplo también si estamos de visita como turistas en alguna zona nosotros lo que debemos hacer como parte de ese turismo responsable es informarnos sobre ese territorio al que vamos a visitar por ejemplo en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina hay épocas donde se tienen vedas de el caracol pala de las trombus gigas y también del cangrejo negro entonces lo que nosotros podemos hacer estando allá es informarnos con la misma comunidad o a través de los medios de información para saber si la fecha en la que estamos tiene veda de esas especies y pues lo otro que mencioné además del tema de las vedas o restricciones en el consumo de ciertas especies tiene que ver con los con los tamaños entonces tendremos que mirar un adulto de la especie que nos están ofreciendo normalmente cuánto mide y si está por debajo de esa talla deberíamos no consumir porque pues estamos consumiendo a los juveniles y ese es el problema que les mencioné también pues de consumo de los juveniles porque no permite la regeneración y el crecimiento de las poblaciones que finalmente llevan a a la extinción claro que sí muy interesante entonces pues bueno les damos a todos y a todas un agradecimiento muy especial por conectarse aquí a pensar en esos seres algunos vertebrados otros invertebrados que habitan en el mar que habitan en unos ecosistemas donde además hay otros seres que no son animales pero que también son muy muy importantes recordemos que debemos pensarlo más ecosistémicamente y que debemos tomar eso esas medidas de consumo esas medidas de comportamiento que eviten hacerle daño a estos seres tan tan importantes que tienen una importancia per se por el hecho de pertenecer digamos a este planeta pero también porque como Katherine nos planteaba tienen unos servicios ecosistémicos que no son para el humano son para todos son para el planeta entonces pues los vamos a dejar con un pequeño video digamos que un cortísimo documental se podría decir donde recapitulamos digamos buena parte de la información y donde hacemos un recorrido del agua desde el momento en que está por llegar a Bogotá lo terrible que le pasa al cruzar por esta ciudad tan sobrepoblada y tan poco consciente tristemente y es lo que tenemos que cambiar entre todos y todas y pues su paso por el río Magdalena hasta el mar les agradecemos mucho por estar acá pero les agradeceremos muchísimo más si nos ayudan a difundir este mensaje con todas las personas posibles recordemos que todos podemos cambiar esa cultura todos podemos hacer una cultura más bien de convivencia interespecie y pues bueno entonces cerraremos con este video de nuevo muchas gracias los seres humanos realizamos actividades ya sea para la supervivencia o comodidad de cada individuo y de la especie que implican el uso y aprovechamiento de diferentes componentes de la naturaleza tendemos a pensar que estos denominados recursos y los resultados de nuestras acciones diarias solo impactan nuestro entorno cercano y olvidamos que en la naturaleza no hay límites definidos y que todo está conectado perdemos de vista que cualquier acción que ejerzamos en un lugar va a tener alguna reacción o consecuencia no solo allí sino en otros lugares que de una u otra forma se conectan con este ciudades como Bogotá ubicadas en el interior de continentes y de países son percibidas en total desconexión con los océanos sus habitantes tienden a olvidar que sus acciones tienen un impacto sobre el mar con cambios en nuestras selecciones que resultan finalmente simples podríamos reducir el efecto negativo en estos ecosistemas que son vitales para la supervivencia de miles de seres el agua de Bogotá proviene de los páramos Sumapaz y Chingaza los habitantes de Bogotá aprovechamos este recurso diariamente y nuestros residuos son trasladados por ella a través de quebradas que llegan al río Bogotá que desemboca en el río Magdalena y este a su vez descarga en el mar Caribe que hace parte del océano Atlántico el agua cubre el 90% del planeta el 90% de ella se encuentra en grandes masas de agua salada aproximadamente el 2% corresponde a casquetes polares y a glaciares y tan solo alrededor del 1% se ubica en los cuerpos de agua dulce como ríos lagos lagunas y humedales la cantidad de agua que usamos en nuestra vida diaria así como la empleada para producir bienes y servicios que consumimos sale cargada de desechos que determinan parte de nuestra huella ecológica según el documento Colombia Viva un país megadiverso de cara al futuro informe 2017 nuestro país presenta una huella ecológica de 1.9 hectáreas globales por persona en promedio no obstante esta cifra puede variar de acuerdo a la zona específica por ejemplo para un habitante del distrito en el año 2003 se calculó que esta huella fue de 2.85 hectáreas globales lo cual ya superaba la biocapacidad calculada por persona a nivel global para este momento que equivale a 2.1 hectáreas globales esta forma de consumo contribuye a poner en riesgo de extinción a una serie importante de especies terrestres acuáticas tanto de agua dulce como de agua marina y ha contribuido al desencadenamiento de fenómenos como el cambio climático que abarca diferentes factores estresantes asociados al clima tales como calentamiento pérdida de hielo marino variaciones en las precipitaciones reducción de los caudales de los ríos la acidificación y la disminución de los niveles de oxígeno en los océanos generándose de esta forma maltrato a la fauna marina que habita en estos ecosistemas es decir desde Bogotá también generamos maltrato animal a dichas especies simultáneamente este riesgo de extinción se incrementa por actividades antrópicas tales como la sobreexplotación de las diferentes poblaciones por la demanda que realizamos de especies acuáticas la pérdida y modificaciones de sus hábitats naturales en parte en razón al turismo irresponsable la contaminación que a su vez promueve la eutrofización e incluso factores como la introducción de especies invasoras pese a que como habitantes de la ciudad nos sentimos aislados de la naturaleza en Bogotá podemos encontrar diversidad de ecosistemas y los más representativos de ellos son el páramo el bosque andino los humedales y los agroecosistemas estos entornos brindan una serie de servicios que son primordiales tales como la conservación de la biodiversidad y la provisión de hábitats pues en las 163.660 hectáreas de Bogotá habitan más de 600 especies de flora y más de 200 de fauna la regulación hídrica pues el abastecimiento del agua del 70% de los municipios de Colombia depende de los páramos donde nacen los principales ríos que recorren el país en el caso de Bogotá nos abastecemos de los páramos sumapaz y chingaza el abastecimiento de las materias primas pues gran parte de los alimentos que consumimos provienen de los agroecosistemas localizados en la sabana de Bogotá la absorción de carbono pues las condiciones de algunos de los ecosistemas que rodean nuestra ciudad son tan únicas en cuanto a temperatura y composición que propician que se genere una captura de CO2 atmosférica aún mayor a la que los bosques tropicales pueden generar atenuación de inundaciones y sequías ya que los humedales mejoran la resiliencia de un terreno a fenómenos hidrometeorológicos extremos y reducen el riesgo de ocurrencia de estos servicios culturales por ejemplo investigación y turismo actualmente el 10.4% de la superficie continental de Colombia está cubierta por ecosistemas de agua dulce en su mayoría 84.8% son humedales temporales seguidos por sistemas lóticos 10.2% y sistemas lénticos 5% lo cual nos convierte en un país tremendamente rico en recursos hídricos no obstante no les brindamos el cuidado que merecen algunos datos que enuncian la gravedad de la situación son los siguientes en la segunda versión del libro rojo de peces dulce acuícolas se reconocieron 81 especies en alguna categoría de amenaza una especie extinta una especie en peligro crítico cuatro especies en peligro 48 especies vulnerables 24 especies casi amenazadas y tres especies en preocupación menor al comparar estos datos con los obtenidos en la primera edición de este libro rojo se evidenció que las amenazas a las poblaciones de estos animales incrementaron debido precisamente a la contaminación la deforestación de las cuencas y la sobreexplotación pesquera frente a este último ítem se estima que las capturas de la cuenca del río magdalena disminuyeron casi el 90% desde la década de 1970 en cuanto a servicios ecosistémicos el río magdalena es el hogar de 233 especies de peces de las cuales 158 son endémicas de este territorio si lo miráramos desde un punto de vista antropocéntrico constituye esto la fuente primordial de agua potable irrigación generación de energía y abastecimiento industrial para más del 50% de la población del país esto permite el flujo de solutos entre una gran cantidad de zonas a lo largo del país 22 de los 32 departamentos deposita sedimentos en planicies inundables mejorando la fertilidad de los suelos aledaños y abastece fuentes subterráneas entre muchos otros y más allá debemos ser conscientes sobre el hecho de que el continuo deterioro de la cuenca tendrá graves consecuencias en términos de bienestar para todas las especies que dependen de él ecosistemas marinos a lo largo del país aproximadamente la mitad del territorio colombiano corresponde a su jurisdicción sobre el nivel del mar y el pacífico oriental tropical lo cual corresponde a 92 millones 866 mil hectáreas sin embargo nuestro conocimiento de los ecosistemas de estas áreas es escaso no obstante hay algunos datos que vale la pena mencionar se estima que los arrecifes coralinos abarcan un área total de 2.900 kilómetros cuadrados la mayoría el 77% se encuentran en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y el resto principalmente en el litoral caribe lo equivalente al 22.5% el estado de estos ecosistemas varía sin embargo es evidente la degradación que ha sufrido especialmente en el litoral caribe en donde han ocurrido dos grandes eventos de blanqueamiento de coral en años recientes 2005 y 2010 dejando cifras alarmantes a su paso en 2005 el 80% de los corales del parque nacional natural los corales del rosario y de San Bernardo sufrieron blanqueamiento mientras que en el parque nacional Tairona se blanqueó entre el 1% y el 5% de los corales en 2010 el área más afectada fue el parque Tairona en donde se blanqueó el 70% de los corales de acuerdo con el libro rojo de invertebrados marinos de Colombia y el libro rojo de peces marinos de Colombia 97 especies están amenazadas 10 en peligro crítico 15 en peligro y 72 vulnerables la principal amenaza de estos organismos es su sobreexplotación combinada con la captura incidental en las pesqueras de arrastre sí el consumo que hacemos de especies marinas en Bogotá en nuestros platos tiene una gran responsabilidad allí los reptiles marinos amenazados son las tortugas caguama caná y careí se encuentran en peligro crítico mientras que la tortuga verde está en peligro a nivel global las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y a la eutrofización sin esfuerzos coordinados se espera que la eutrofización costera aumente en 20% en los grandes ecosistemas marinos para el año 2050 estos cambios a su vez producirán la redistribución global de especies marinas y la reducción de la biodiversidad marina especialmente en regiones sensibles como los arrecibes en este escenario se verían afectados los servicios ecosistémicos que prestan estas zonas y por consiguiente las comunidades dependientes de estos recursos y más allá de ello seres sufriendo a causa de nuestra inconsciencia aunque no lo pensemos Bogotá se conecta con el mar podemos disminuir nuestro impacto en el mundo y más allá de ello y más allá de ello